Dios bendiga mis hermanos desde Paso, Texas, el pastor Juan Martínez, deseándoles que haya tenido una semana hasta ahorita muy bendecida, y esperando en esta noche les doy palabras del Señor. La semana pasada tomamos un momento para explicar ciertas cosas que me han molestado también en el sentido de que enseñanza, en fin, verdad que dice a todo mundo, cuando usted es pedido de dar un consejo, cuídese mucho con lo que dice, pero al momento que cada persona confió en usted, va a ser lo que usted dijo, y usted trató de intermediar esa persona en sus manos, y de serio, lamentablemente, hay mucho de esto porque hay mucha emoción en el momento de necesidad, muchos cubren lo que quiere decir en el nombre de Jesús, Cristo dijo que te dijera esto, y no fue Cristo, fue lo que ellos sintieron, y cuando no pasa, a la persona que hizo el mensaje, se desanima, eso es una lucha tremenda de que crean sin la relación de Cristo, pero es importante que estemos muy conscientes, no nomás digamos porque tenemos que decir algo, no cada vez que le den algo que usted diga, si usted no sabe, mejor diga no sé, es mejor decir no sé, y de esta manera no, este, contaminar mentes y corazones y corazones y vidas, y como apagar el, el ariano en corazones, porque mientras que aquello que están esperando no ha sucedido, hay una esperanza que lo que usted dijo va a pasar, y yo digo una cosa, yo si creo en un Dios de milagros, no es una sabiduría, yo creo que Dios para Dios no hay nada imposible, pero también creo que Dios da también sabiduría para entender su palabra, y que no pongamos, no pongamos palabras en la boca de Él, yo, como dije la semana pasada, que yo he tenido experiencia, tengo mucha experiencia, hay gente que viene decirme, Dios me diga, Dios me diga, Dios me diga, Dios también, yo he escuchado a todo el mundo, no lo callo, no lo escucho, al cabo, si es Dios, se va a cumplir, una cosa así ya digo, y deja claro muy bien, lo que Dios promete, Dios cumple, Dios es perfecto, Él no le va a errar, Él no le va a errar, por eso es importante que sean muy claros, por eso no habrá expresado, verdad es que el sentido del consejo de la persona, yo sé que el propósito es de ánimo, compañerismo, apoya a la persona de su necesidad, pero a veces por sonar bonitos los mandamos por pata a pata, los mandamos a bollo, los sacaba todo, y después el trabajo tan difícil, para aquella persona que estaba con esperanza, tan cierto en lo que usted dijo y no pasó, no creo que usted sepa imaginar el impacto, y lamentablemente yo he oído también comentarios de esta manera, oh, ¿para qué escuchó? ¿para qué hizo caso? En ese caso diría, ¿usted por qué habló, verdad? ¿usted por qué habló, verdad? O sea, es que en la obra del Señor para hacer el bien a la persona, dice la palabra del Señor que mandó al Espíritu Santo para guiarnos a toda la verdad y a toda la justicia, y dice, y conocerí la verdad, y la verdad os hará libres. Es una cosa, cuando es verdad, se cumple. Cuando es verdad, no necesitas excusa, ni pretexto, nada. Va a trabajar, porque así trabaja Dios. Entonces yo no, siempre he tratado de inculcar el corazón a la mente de que hay gente no le ayude a Dios a hacer su trabajo. Sin una extensión de bendición, claro que sí. Porque yo digo, en esa experiencia también de mi vida, yo he tenido algunos, no muchos, muchos, pero algunos llegar y declarar palabra de Dios para mí, y yo sabía que era Dios. Yo sabía. No me preguntaría a nadie. Yo sabía que lo que venía, ¿verdad? Tiene un propósito, algo está pasando, lo está reclarando, había confirmación que ven eso también, hermano. Doctor, lo único que estoy diciendo es esto, que cuando un hermano en Cristo, un amigo suyo, alguien le pide consejo, no permita que la emoción le gane, que usted den palabras que en verdad no se van a cumplir. Mejor dice, en serio, y lo digo porque en muchos casos le está comentando a todo el mundo que tenemos un problemita con el odio del programa, ¿verdad? Y que tenemos que aclarar esto para que todo el mundo entienda que el razón más grande es de ayudar. Es una bendición para la gente por mucho cuidado. Mucho cuidado, ¿verdad? Lo vamos a edificar y no a dividir. Edificar y no destruir. Y enseñar fundamentos, básicos, fundamentales, cristianos, para que la gente pueda edificar en eso. Yo les he dicho, cuando decimos, haz tu voluntad, ahí va la línea, va ahorita el pastor Martínez, la voluntad de Dios no te tiene que gustar, pero sí la tienes que aceptar. Eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Es el motivo por el cual, ¿verdad? Hay que dejar la puerta abierta a lo que Dios quiere. Y como Dios va a contestar, porque cuando Dios funciona en su voluntad, la voluntad de Dios es perfecta. Nuestra mentalidad dice, no, porque yo quería algo diferente. Lo que Dios esperaba, lo que estaba pidiendo, era algo diferente a lo que recibí. Pero no dijiste, haz tu voluntad. No la mostrarás tu voluntad, Señor. Por eso es importante que estemos bien enfocados y poder saber que así como una moneda tiene dos lados, así también tiene la esperanza de cada creyente. Sabemos por un lado que es un Dios de poder y que no te va a dar milagros, pero también sabemos que Él tiene derecho a hacer lo que Él quiere. Si acaso hemos aceptado a Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Dejamos una puerta abierta al Señor y a lo que tú quieras, Señor. Así es que, ojalá y esto le ayudó a algunos de ustedes. El que está atravesando huellas difíciles puede entender. Dios despida su palabra. Él va a cumplir su palabra con usted. No se desanime, levante la carita de la fe, echele ganas hacia adelante y dése cuenta que Dios está en control de todas las cosas. Vamos a orar. Dios santo, tú llegas en esta hora por tu fidelidad, por tu cuidado, por llegar a estar aquí de nuevo en tu casa, Señor, para compartir palabra tú, mi Señor, con aquellos que están aquí presentes y aquellos que están, Señor, sintonizando por Facebook. Yo te pido que en esta hora, Señor, podamos comunicar el entendimiento de tu palabra, ampliar el conocimiento de tu palabra en el corazón de los creyentes. Entendiendo tu palabra, sabemos cómo usarla. Tu palabra es un arma, Señor. Es una manera para pelear las batallas y poder vencer, poder tocar vidas y corazones, porque tu palabra no vuelve vacía. Con ese motivo, en esta hora, Señor, no lanzamos. A continuación, de libro por libro, comentando sobre tu palabra, para que el pueblo entienda de qué se trata y cómo usar tu palabra. Lo pido en tu santo y bendito nombre. Amén. Ahora mis hermanos de casa, que estamos aquí, que tenemos los libritos, los manuales que el pastor inventa, el pastor tiene sus cosas, ¿verdad? Y Dios, gracias a Dios, ¿cuánto sabe que yo voy a haber sido un doctor? Sí, sí, pues mira la letra. Yo voy a haber sido un doctor, mira la letra, ¿verdad? Pero ahí vamos a usar. Por lo menos le entienden, ¿ok? Lo entienden. Y se dan cuenta que este, este, es, no es, no es, es rejibre, es bastante para el tema. Vamos a hablar del libro de Daniel, que es el libro que vamos a tocar ahora. Hemos ido libro por libro, analizando cada uno más a Daniel. Número uno, ¿verdad? En su cuadernito allí. Es conocido como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Es conocido como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Ahí en la canasta de los diezmos hay, pero no se pasa una cita. También. Acabo que no los ponemos ahí, ¿verdad? O sea, con esto le digo todas las verdades, ¿verdad? Yo les he siempre dicho, igual le parece no, antes de dejar al último libro Apocalipsis. El libro para muchas veces muy difícil para entender para todo mundo es Daniel y Apocalipsis. Hay muchas, ¿verdad? Indicaciones, hay muchas, este, cosas, ¿verdad? Que no son literales, sino que son simbólicas, aclarando ciertas verdades que van a ir. Y por tanto, esto es, siempre les he dicho, o les encomiendo que cada vez que usted vaya, si quiere estudiar la nueva revelación, a ver es un buen libro, ¿verdad? Para que usted pueda entender todo aquello que cómo se venía amarrando todo, para que vea el cumplimiento del año usted, todo concuso lo que hizo al Señor. Así que cuando vemos a Daniel, Daniel escribió mucho antes de Juan. Juan escribió, ¿verdad? El Apocalipsis, en el libro de revelación. Daniel escribió muchos años antes y hay un paralelo, hay un amarre, un entendido, ¿verdad? Uno con el otro se aclaran ciertas verdades, para que pongamos a entender, desde un principio, Dios le estaba dando a mis hijos, y ya estaban señales. Y creo que hay una cosa que tenemos nosotros que realizar con el creyente presente. Y esta no es una deficiencia, esta es una verdad. La Padre se dice que caminamos por fin o por vista, ¿verdad? Pero, ¿verdad que en ese caminar necesitamos señales en ocasiones? Pedimos ciertas cosas como confirmación, y por ese motivo que estamos viendo aquí, la palabra del Señor, estamos confirmando, ¿verdad? A través de diferentes cosas, ¿verdad? Este, aquello que está por venir. Es profecía lo que va por venir. No está pasando, está por pasar. Y este es donde Dios entra en la escena. Hoy se aparece, ¿verdad? Cuando habla de la palabra del Señor, dice que la actual palabra del Señor es inspirada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, conoce el futuro, y por ese motivo puede revelar ciertas verdades. Puede anticipar y preparar al pueblo a diferentes cosas. Ahora, vamos a lo claro. Para nosotros, revelación y Daniel es mucho más fácil para creer, porque ya lo estamos viviendo. Esta gente está ocurriendo todavía. Esa es como son las cosas. Cuando hagas algo nuevo y diferente, vamos a verlo, vamos a verlo. ¿Verdad? Ya cuando llegamos al cielo, vamos a hablar con la gente, ¿sabes de Dios? Ya cuando llegamos al cielo, vamos a hablar con la gente. Daniel escribió un buen libro muchos años antes. Era hombre de Dios, ¿verdad? Esto declara, en verdad, está hablando de Dios y su pueblo y de los propósitos que Dios sepa en nuestras vidas. Es que el libro de Daniel es conocido por el Apocalipsis en el Antiguo Testamento. El libro es dividido en tres partes. Este libro tiene tres diferentes secciones, que trabajan todas juntas, pero se dividen, parte por parte por parte. Tres secciones tiene el libro de este Daniel. En la primera parte del capítulo 1 al 6, son historias emocionales, emocionales, perdón, y las visiones del resto del libro. En la primera parte, o sea, aquí dijimos que había tres, pero en la primera parte es del capítulo 1 al capítulo 6. Son historias emocionantes y las visiones del resto del libro. O sea, visiones del resto del libro. O sea, que no es un anticipo, no es un vistazo lo que viene al resto del libro. Pero esto es un principio, el capítulo 1 al capítulo 6 es lo que vamos a encontrar, ¿verdad? En el libro de Daniel. ¿Vamos bien? Ahora, la segunda parte es del capítulo del capítulo 7 al 9. Del 7 al 9, la segunda parte. En Daniel 7, 3. En Daniel 7, 3. Habla de las cuatro bestias. Habla de las cuatro bestias. Habla de las cuatro bestias. Que son los cuatro grandes, los cuatro grandes, los cuatro grandes potencias. 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 Potencias mundiales. Los cuatro grandes, 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 los Los Medo-Persas, los Medo-Persas, Medo-M-E-T, Persas. Los Grecos Macedonios, los Grecos Macedonios y los Romanos. Aquí está hablando de los cuatro imperios, los cuatro gobiernos mundiales en el orden que van a tomar dominio en cómo pasar todo esto. Y por eso vemos la cautividad, vemos que le entran todos diferentes imperios que van a afectar la vida del pueblo, que van a gobernar en la tierra. Y él lo declara en esta orden, en estos cuatro diferentes imperios. Son diferentes gobiernos, son diferentes pueblos, para así decirlo, razas, para así decirlo, ¿verdad? Que van a tomar poder. Eso no entra con la marca A. Estamos hablando de esto, nos va a llevar hasta, nos va a llevar a los, la última parte de los acontecimientos finales de nuestro tiempo. ¿Ok? Entonces, él está declarando más importante las diferentes etapas, los efectos de diferentes etapas, de diferentes gobiernos que van a oprimir al pueblo. Diferentes gobiernos que van a estar sobre el pueblo, el cual va a tener que sujetarse a ellos. Viene esto, está anticipando, ¿no? Estas cosas vienen. ¿Ok? La segunda visión, el número 5, la segunda visión en 8-1, la segunda visión en 8-1, se refiere al gobierno de los diegos, bajo Alejandro Magno. Y los que tuvimos a la escuela aquí, les voy a decir en inglés, y dirán, oh yeah, Alejandro Magno. Los que estudiamos, Alejandro Magno. 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 M-H-E-M-O. Magno. Alexander the Great. Así lo estudiamos en la historia de nosotros, universal, lo estudiamos en la historia mundial. La segunda visión en 8-1, se refiere al gobierno de los griegos, bajo Alejandro Magno. Número 6. El reino mencionado en el capítulo 9, el reino mencionado en el capítulo 9, es el gobierno mesiánico de Cristo. El reino mencionado en el capítulo 9, es el gobierno mesiánico de Cristo. No sé cómo concreta la segunda visión, no es la segunda, es parte de la segunda parte, es todo junto con la segunda parte, o la tercera parte del libro, es el que tiene tres partes, número 7, la tercera parte, son los capítulos 10 al 12, tiene que ver con el fin de los espíritus. La tercera parte, son los capítulos 10 al 12, que tiene que ver con el fin de los tiempos. Número 8. El tema es, este es el tema del libro, Dios revelado, como el que domina, el levantamiento, y la caída, de los reinos, de este mundo. hasta su destrucción primaria, y estableciendo su propio reino. Vamos de nuevo. El tema es, Dios revelado, como el que domina, el levantamiento, y la caída, de los reinos, de este mundo, hasta su destrucción final. Destrucción final, y estableciendo, su propio reino. y estableciendo su propio reino. Día cuando usted, si opta, entrar a Daniel, a darle estas, para que entienda, las tres partes, en que se está metiendo. De que está tratando, cuál es el asunto, que está tratando Daniel, en esas porciones. Y esto es un más amplio conocimiento. ¿Ok? ¿Una pregunta? ¿Petición de algo? ¿Estamos bien? ¿No es bueno? Es conocido como el apocalipsis, del antiguo testamento. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Número 4. Número 4. Número 6. La segunda parte, son capítulos 7 a 9. En Daniel 7, 3. Habla de los cuatro, las cuatro bestias. que son, las cuatro grandes, potencias mundiales. Los babilónicos, los de Babilonia, las dopercias, los grecos, nacedoños, y los romanos. Bien, ¿alguien más? Sí, 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 bien Bien, que trato de hacer la línea bastante grave para que tenga bastante lugar donde escribir ¿Con su madre? Vamos con ustedes Otro que no va a ser ahora Les pido disculpas por esta voz tan bonita que traigo Si esta voz se acaba, entonces empezamos a pillar Pero la cosa es tener un tiempo de la expresión y enseñarse a la falacia Ok, libro de Oseas Este es el primer libro de profetas menores Este es el primer libro de los profetas menores Menos no tiene que ver con la importancia Menos no tiene que ver con la importancia Sino que tiene que ver con su tamaño Menos cuando usted habla de los profetas menores No quiere decir que son menos en calidad que los dos profetas Están hablando de su ministerio, su contenido Lo que abarca de tiempo, ¿verdad? Lo que abarca de contenido de sus profecías, en fin Porque se dan cuenta que el profeta que sobrevivió a todos va a ser ustedes Él vivió más y ministro más que son los demás Pero el profeta menor porque su libro es pequeño No es extenso Como Isaías, Eremi y estos que son los mayores Este es menor Todos contribuyen Como dije, no tiene nada que ver con que son menos importantes que vosotros Tiene que ver con que el libro de ellos es más pequeño Que lo que hicieron los otros individuos A ver, número 3 Los antecedentes históricos Los antecedentes históricos de este libro Se encuentran En el segundo libro De Reyes Capítulo 14 Versículo 23 Hasta el capítulo 15 Versículo 31 La palabra está diciendo Si usted quiere hacer que lo que está pasando En este tiempo Usted va a ir a Simul de Reyes Y están los antecedentes Esto está pasando, esto está pasando, esto está pasando Para que usted entienda Por qué está escribiendo O sea, lo que está escribiendo O sea, que pone un anticipo Pone un fundamento Una aclaración Estas cosas están pasando Y por eso se están diciendo estas cosas Es que Eso es como una introducción Es como darle verdad Quitarle La cortina Y usted puede ver Que está ahora más de aquí para allá Segundo de Reyes Dice Esto y esto está pasando Y o sea, el principio Ahora A profetizar De aquellos acontecimientos ¿Vamos bien? Ahora Vamos al número Cuatro O sea, es La gran exhortación Al arrepentimiento O sea, es Una gran exhortación Al arrepentimiento Sé que ya Con eso nos declara muy bien Que es palabra fuerte Exhortación Está sacando la luz A qué suerte está mal Está apuntando las cosas Necesitan cambiarse Qué cosas existen Yo siempre he dicho Lo que a la gente no le gusta Es que digan que están mal Y esta misma historia Voy a repetirse Cantidad de gentes Prefieren que le digan Cosas bonitas De que le digan La verdad Por eso hay tantos Creyentes Buscando la manera fácil De llegar al cielo De la manera correcta Por eso usted me ha oído decir En tiempos pasados Es tiempo que la iglesia Ministre Y no entretenga Hay mucha doctrina En el tiempo presente Que no es exhortación Espero que lindos son Que bonito Dando todas las cosas bonitas Y cuando llega Lo difícil Digan Mira qué pasó con Dios ¿Me entienden? Ellos no lo están preparando Por una tremenda caída No le están anticipando Lo que dice Para el Señor Y si usted va conmigo Cuando Pablo habla Con Timoteo Le dice Que la palabra Es para exhortación Para corregir Para preparar el hombre Para toda buena dádiva Eso es lo cual creyente Hay un reto Para que los que enseñen Y expliquen la palabra De explicar palabras De edificación Ahora entendamos Lo siguiente Exhortar Lo que dice Insultar ¿Se me entienden? De una manera Con sabiduría Decir las mismas cosas Poder aplicar Cierta De sacar De esa luz Porque también He visto Lo otro La moneda Algunos que van Como tratan La gente Salen todos golpeados De los que los trataron ¿Verdad? Y los llamó Este Pero yo les he dicho Que Si acaso Yo estoy en algún lugar Esto no va a pasar En hermosas Le digo eso Y ahorita Pero si llegara a pasar Que viene alguien A predicar Que cuando son muy pocos De las escuelas No pasa Porque aquí no viene Nadie Que yo no conozco O que va a mandar Una recomendación Pero sigas Para dar un ejemplo Y le damos el púlpito Y al principio Decir Son un grupo Una boda de hipócritas Y ahí adelante Yo no escuché nada Y bueno Ni me conoces Ni me conoces Porque Para él Era llamando la atención Y para mí Era pagarme un poco No me juzgues Si no me conoces De alguna manera Sabia Y hacer esas cosas Y sobre todas las cosas Le digo algo Muy importante En la exhortación Que venga abajo La unción Del Espíritu Y Santo de Dios Cuando la unción De Dios Viene tras aquel Que se está enseñando Y predicando La gente Ni red Ni los clientes Lo reciben Lo reciben Lo adaptan A su vida Pueden ver ¿Verdad? Por ese motivo En ocasiones Los trabajadores De la puerta Han diferentes Libros pasados Diferentes servicios Pastores Ese servicio Ese era para mí Ese era para mí Muchos dijeron Del mensaje El boludo Que mensaje Está más apropiado Que yo sé El que seguía En la cadena Y llegó Que yo sé El que seguía Pero que apropiado Para las cosas Que están pasando Con mucha gente La historia Del martinero Y como llamó La atención Del Señor Jesucristo Pero hay una manera Sabia de hacer gente Porque fuimos Llamados A edificar No a destruir ¿Verdad? A levantarlos Y no solamente Insultar Pero da la solución También No nomás Apuntar No, no De la solución También No nomás Diga Que está más Presente la solución Al problema Porque ¿Qué sirve? Principiar El avispero Entonces no le damos ¿Con qué? No le damos ¿Con qué? Y el dios Se dice ¿Qué van? Ahora sí Les dije ¿Qué nos ganamos? Dios no nos llamó Para destruir No, para Efectar su obra La exhortación Son palabras fuertes En ocasiones De circunstancias Que están pasando Que el hombre Deja pasar A la ligera Diciendo Al cabo Que los tiempos Han cambiado Al cabo Que Dios Es de misericordia Buscando Motivos ¿Por qué? Justificar Lo que está mal Porque no hay La exhortación Que viene De parte del Señor Va a calar Nos va a despertar O sea Trata Hacer esto Dar una exhortación Al arrepentimiento Arrepentimiento Quiere decir Date por vencido Y te irte ¿No? Arrepentimiento Es algo Que nace Del corazón No de los labios Cualquiera Puede decir Perdóname ¿Se recuerdan La historia Que se trató En el pasado De los dos comadres Que estaban Peleadas Y una hija Está para morir Y manda a llamar A la otra Tráela 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 Y fue En el final Que estaba Enferma La mesa Dice Ay amiga Pecina Perdona Y empezó Ya sabe Cuando ya saben Las cosas La rata No Preocúpame No Preocúpame Ya sabe Como si las cosas Entonces que ya Con cerca La visita Y va saliendo La buena y sana Y le dice A la que está Enferma Eh 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 Dice Que dijo Pero si no me muero Seguimos Cuando estábamos Eso es lamentable Ese es arrepentimiento Esa es conveniencia Y cuando hablamos De arrepentimiento Estamos Diciendo Detente tu camino Examina tu corazón Y corrige Lo que está mal Acepta tu culpabilidad No acuntes de esto No le echas culpa a nadie No digas Que por qué Alguien dijo No Porque Últimamente Lecciones Que ustedes Lo tomamos a la vida Las tomamos nosotros Nadie te hace Tomarlas Nadie Cuando llegas A la vida Toma una decisión Tú decides Dios seca La presión Y lo que está diciendo No, no, no Usted es el que Decide Últimamente Cuando llega al fin Usted decide Por ese motivo Hay que nosotros Ser muy conscientes Que La mayor parte De nuestra vida Cristiana Se trata De nuestra Repetimiento Al Señor Conociendo Quien nosotros Somos Así como Dios Conoce Así que Dile que Exhortación De parte Osea ¿Verdad? Una Una cosa De tratar De traer Una exhortación Hacia Arrepentimiento Del pueblo ¿Sabes por qué? Ni el 5 Esto es porque Ni tan arrepentimiento Los reyes Y sacerdotes Idólatras Habían apartado Al pueblo De Dios Los reyes Y sacerdotes Idólatras Habían apartado Al pueblo De Dios Yo entiendo Que El pueblo Estando en Cautidad Están sujetos A lo que Está pasando Ahí Pero siempre Había un Remanente Fiel Y aquí Es donde Se prueba Ver tu Cristian De tu Convicción De mantener Lo que es La cristian Cuando Vemos El caso De Daniel Por ejemplo ¿Qué? Se pasa El decreto Cualquier Un individuo Que salga Adorando A Dios ¿Verdad? Va a ser Echado Al foso De los leones Dejó Daniel llorar A lo contrario Abrió Las ventanas Y echaba Su oración A grito Abierto Fue Echado Al foso Y ¿Qué pasó? Dios Lo libró Porque Él Él Conocía Quien era Dios Sandra Pensaba Que A ver Estos Cuatro Fueron Llevados Juntos Los cuatro Eran jóvenes Cuando fueron Llevados De cautivos Y te adoran De imagen Y si no Vas a adorar Los hechos Esa es Convicción Ese es Arrepentimiento Genuino No dejando Que las influencias Del medio ambiente Ni nadie Te robe A ti Lo que Cristo Es para tu vida Nuestras vidas No estamos A ese nivel Oigan Nosotros realmente No vivimos Bajo tremenda Persecución No No dice Que no está Pasando Si usted Ve Los programas Cristianos Que están Pidiendo oración Por misioneros Entre individuos O todo el mundo Que los están Matando Por la causa De Cristo Pero no se dan Pero no se dan A eso se está Refiriendo Hay que entender Eso Porque los reyes Y algunos sacerdotes Que se habían Apartado Y por lo mismo Los sacerdotes Se van cumpliendo Con el deber O el querer De los reyes Para que nos Dejaran en paz Bueno el pueblo A un lado opuesto De lo que debe de estar Con tal de quedar bien Dicen no Eso no puede ser Mucho cuidado A quien tu sigas Mucho cuidado A quien tu oigas No busque La manera fácil Busca la manera Correcta De servir a Dios Y sabe que Lo correcto No es difícil Cuando Cristo Ve a usted No es difícil ¿Sabe lo que Lo hace difícil? La religión Cuando metemos En religión Y tenemos Un montón de reglas Que a veces está No No Vivamos para Cristo No permitamos Que la influencia Ni de familia Ni de gente Que conoces Por mucho tiempo Que robe La experiencia Que tienes con Dios Como digo Hay tanta gente Tomando pasos Tan retrocediendo En su vida cristiana Yo sé de muchos Que En un tiempo Estando En iglesias Del evangelio completo Pastor que Del evangelio completo Salvación Por gracias A la divina ¿Verdad? El bautismo De pito Santo De otras lenguas Que van a abandonar Eso Para darle justo Placer A un amigo A un vecino A un familiar Oiga La iglesia No sé Usted no esco Iglesia Porque son primos O son tíos O son amigos Usted es el lugar Donde vaya A la verdad El evangelio completo Completo Y yo El mes Me dijo Wow De gente Que yo conozco Que yo Alcancé Ver Con el tiempo Levantar manos O dar En lenguas Abandonar eso Vale gusto Vale Para compartir Con alguien Usted mismo Robándose La bendición Que dice Cuando usted Sabe mejor Usted ha conocido Eso mejor Y por eso Es importante Que nosotros Enfoquemos En esto No dejemos Que Ser Ser A Cristo Es una Conveniencia Es una Convicción Una determinación Que usted Y yo Tenemos que tomar Y si Nadie más Quiere Yo si quiero Y por eso Usted sabe Que pasó En los cantos Antiguos ¿Verdad? Pues me encanta Cuando dice En este libro Ser Diga Cristo No vuelvo Atrás No vuelvo Atrás ¿Verdad? El mundo Detrás de mí Y la cruz Enfrente No vuelvo Atrás Una convicción Que me Es legítima Así que Mucho cuidado Cuando alguien Quiere hablarte Del evangelio Y te dice Hay algo nuevo No señor No hay nada Nuevo Colegio Nada Nada Cielo Y tierra Pasarán A mi palabra No pasará No hay nada Nuevo Nada Lo original Es lo más sano Lo que Dios tiene Ese fue su plan No busquemos La conveniencia Busquemos la convicción De estar en paz Con Dios Y al entrar De la casa del Señor Sentir su presencia No cumpla Con el deber Del domingo Cumpla Con su entrega Dios Y cada vez que usted Llega No importa Que el mundo Venga encima Hay una esperanza Porque usted Mejor que Hace Y llevado Por el medio ambiente Y lo ven De la gente La familia Por nadie Porque cuando Llegamos a tu eternidad Es tu trabajo Cuidarla Es tu deber Cuidarla Así es que no Permitas que nadie Decida Contigo No De verdad Como Corre esto En el plan Del Señor Ahora ¿Tú De vamos? El número 6 Profetizó En el mismo tiempo Profetizó En el mismo tiempo Que ambos En Israel E Isaías Y Miqueas En Buda Profetizó En el mismo tiempo Que Amos En Israel Y Isaías Y Miqueas En Buda Va juntos Los tres Es el mismo tiempo Están ministrando En la misma época En el mismo tiempo Y Miqueas En Buda En Buda O sea que Amos Estaba dirigido A Israel Miqueas Miqueas Y este Isaías Y Miqueas Están Con este Con Buda Ok Número 7 Su ministerio Duró 60 años Su ministerio Duró 60 años Es el de más Larga Duración De los profetas Duración Duración Sí Lo largo Lo entiendo Duró de aquí A aquí 60 años Duración ¿Qué más? De los profetas Pues yo le dice a usted No tiene nada que ver Con Es más importante Si el otro Tiene que Lo largo del libro Que contribuyeron Porque si vamos De largo Este sería El mayor ¿No? Porque el que Duro más Que todos Los demás Pero estamos Hablando de su Contenido De su mensaje Del tamaño Que contribuye En todo esto Número 8 Los capítulos Del 1 al 3 Los capítulos Del 1 al 3 Ofrecen un relato Ofrecen un relato De los problemas Internos De Israel Capítulos 1 al 3 Ofrecen un relato De los programas Internos De Israel Está hablando De algo Que conocen bien Algo que están viviendo Algo que está pasando Internamente Porque estamos Viviendo muchas cosas Y usted bien sabe Que En esta vida No todo Que ríes Ojo Y Si vamos A nivel de gente En la iglesia En 99.9 Se porta bien Hay un punto Uno que Pero me entiende Vemos seguramente Esto está sacando Lo que está dentro Nosotros Para los problemas Contenidos Problemas familiares Todos los que estamos Aquí tenemos Familiación Pero no conocemos Los problemas En los lugares De nadie Hay que ver Que hay que ver Con su casa Y hay que estar Sacando Al pueblo Al pueblo Este es Aquí se ha probado Estas son las cosas Que se ven Porque lo que decimos Es una exhortación Al arrepentimiento A ver Número 9 Su propósito Es demostrarnos Su propósito Es demostrarnos Los pecados Del pueblo Y el amor De Dios Su propósito Es Demostrarnos Los pecados Del pueblo Y el amor De Dios O sea Que si acaso Usted tomaría La clase De homiléquia Con el pastor Que es Hablando De la aplicación Y yo Al alumno Y esa es la parte De la aplicación Del mensaje La aplicación Es cuando tú Tomas la verdad Que has dicho Y la aplicas A la gente Usted me ha oído Usted lo ve Todos los domingos Plantamos Primero Lo que hice acá Ya lo agarramos ¿Verdad? Y le digo yo No sé cuántos De ustedes les gusta A mi esposa No le gusta Pero a mi sí Lo que se llama La carne de diablo Para el mito A mi encanta Para el mito Y con fritos Con arroz ¿Entiendes? Y le digo Al que está aprendiendo Haga el par en mí Y embarra Lo que era el par Embarra Y lo que está enseñando Aquí es Hay dos lados De esta manera Así como hay mal En el pueblo También existe El amor de Dios Por eso estoy diciendo No nomás apuntas Al problema Das la solución De lo que está haciendo Primero dice Todo lo mal que hay Que existe Esto y esto Ya tomamos mal Pero A pesar de esto Dios Como quiera Nos ama Y que Haga el tema De las dentes Aquí estamos Hombres años después Y a pesar De nuestras deficiencias Dios Como quiera Nos ama Él no se va a poder decir Yo pienso De las cosas Que más tenemos Que Enfatizar En la vida Aquel que está Batallando Dios Como quiera Te ama Pero es una cosa Que el ataque Más severo Que el enemigo Usa Con aquel Que está Fallando En su fe Dice Dios Ya no te ama Ya para qué Ya derraste Ya caíste No hay perdón Es la manera Como el diablo Trabaja Aquí Con la persona Y por eso Nos vamos a entender La misericordia De Dios No es un juego No jugamos Con la paciencia Tampoco Pero sí está Disponible Para ayudarnos Lo que tenemos Que entender Es parte De quien Dios Es Yo decía Creo que Que está hablando Con Cés Y dice Dios Nosotros no entendemos La magnitud Del amor De Dios No lo entendemos Porque Él es Dios Y nosotros No Él ama A pesar de todo Lo demás Él ama Y lo que nosotros Decimos Eso no se vale Dicen Pero yo En mi vida Dios Soy el tipo De las ideas Es el Dios Que servimos Un Dios Que te va mal Hasta el último Suspiro de tu vida Que te va La oportunidad De acercarte A Él Y que Muchos de las cosas Que pasan Que son difíciles Te están enojando De orejas Te están diciendo Ey Vente 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 Para enseñarnos Quien Él es Y lo que está haciendo O sea Está haciendo Este es el pecado Para que esta Absurción Esta es la maldad Pero hay esperanza De que no está dejando Como todo tirado No está dejando Llevando No 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 A pesar de la condición Dios Todavía está con nosotros Como que no va A ver Vamos al número 10 El resto del libro Contiene denuncias El resto del libro Contiene denuncias Contra el pueblo El resto del libro Contiene denuncias Contra el pueblo Por su idolatría Y su pecado El resto del libro Contiene denuncias Contra el pueblo Por su idolatría Y su pecado ¿Alguna pregunta Sobre Oseas? Nos sobran cuatro minutos ¿Vamos bien? Vamos bien Entonces Tomemos la palabra Y saquemos Aprender esta Y como les he dicho Les estoy dando Cuento Para que cuando usted Se siente Al leer la palabra Y hemos tocado De ese libro Abra este Abra las notas Que le estoy dando Para que usted Para entender El por qué Se están diciendo Certas cosas Donde hemos dividido El libro En tres partes En libros Antes de iniciar Llego Márquenos De su biblia Esto va a ser esto Estar esto Entonces Echelen Abra Mira Si está Si está Si está Ese es el fin Porque cuando usted Entiende Le hagan sabor A la palabra Y usted va a querer leer Y también cuando usted Presenta el mensaje De la palabra ¿Verdad? A una manera Que la gente Puede entender Que aquí tenemos Un testimonio Dice que Cuando ella Viene la primera vez Vino nomás Para que la abadita Y ya la dejara en paz Y el pastor Estaba preguntando Sobre ¿Verdad? David y Goliath Llegamos al punto Que dijo Y venga esta noche Y le digo ¿Qué pasó? Le digo Pues tuve que venir Tuve que venir A ver qué pasó Ahora que fue el resultado Son cosas En las cuales Somos conscientes Que la gente Bien presente Tiene tremendas necesidades Busquemos ver La mano extendida De Dios Con palabras De Dios Con el fin De alimentar De hacer crecer De apoyar Y ayudar A aquel que está Necesitado Aprenda A extender la mano Yo siempre he dicho Esto Escuchen Cuando alguien Está caído Extiene la mano Usted que está Arriba Porque este mundo Está redondo Y va a dar vuelta Y le va a tocar a usted Estar abajo Y cuando usted Se encarga de alguien Dios va a mandar Alguien que se encargue De usted Así trabaja Así trabaja Sea de bendición Para que pueda ser bendecido Prepare usted El terreno De bendición Para su vida Entendiendo que Lo que usted ¿Verdad? Le da al Señor Dios no se caiga Absolutamente en nada Está listo Para bendecir Que no se ayude ¿Verdad? Y que rápido Se nos está Ellos tienen Ya, ya Como quien dice Este El próximo Mércoles Nos toca Las clases De departamentos A no ser Que acordemos Todos que nosotros Vamos a practicar Nuestros cantos De Navidad Para prepararlos ¿Verdad? Porque Mi esposa Está decidida Que las hermanas Van a cantar un canto Y me dijo Voy a tomar A todas las hermanas A todas Y le voy a decir Vamos a cantar Vamos a cantar ¿Verdad? Y ella está El tema Que no hay que cantar Canten los asesinos Pero dice Que si no Quieren cantar Más allá del sol Quieren cantar ¿Verdad? Canten Algo Así es que ¿Cómo se me lo Canto? ¿Cómo se me lo Ya se están Poniendo de acuerdo Las hermanas ¿Verdad? Pero tienen que Decirme pronto Porque se está Por más Ya Los niños Tienen su canto Rufa la masa Tienen su canto Y el pastor Están Volando Cantando Un canto Esquieno El canto Que I told you De nuestro Que hay 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 Domingo Que hay Que hay Que hay durante este tiempo festivo ahí nuestro retrato allí ya está con el Señor y nos va a meter una sala de honor aquí junto al arbolito fueron retratos de hermanos y hermanas que ya están con el Señor ellos están celebrando legítimamente ¿verdad? y llegó Jesús porque hemos honrado a ellos ahí vamos a poner de nuevo el de los soldados para de nuevo renovar retratos de familiares sus amigos que están en servicio militar y para de nuevo parternos en oración porque este mundo va de peor en peor en peor y nosotros no sabemos porque estamos aquí muy a gusto hay todavía gente muriendo ¿verdad? queremos hacer eso como para no excluir absolutamente a nadie es lo contrario ¿verdad? traer la unidad lo que fue, lo que es y lo que será tenemos un tiempo festivo muy agradecido todos los bendiga les acompaña satisfecho servidor con páginas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!